Era la derecha que nos fució, se les que notó un tiempo. ¿Y por qué se donó en prisión? No, en prisión. En el 90 era un prisión vencible. ¿En el 90? No, no, no. ¿Y se te pudo para hacer pareja? En los días, me neren, ¿eh? Y en prisión en prisión. ¿Y por qué, mal 3, se ganó? Se ganó, por entrar a la libertad de trabajo, y suadizando de matraca, que no había nada más. No había nada más. Solo había que hacer un caso de ejemplos. ¿La repressión era más dura que 20 años? La repressión era... No había nada más... Era todo lo que había que hacer aquí. Había de 24 horas, de 3 horas... De todas las calles. ¿Y cómo lo hacía? 15 días. 15 días. Una sola vez. 15 días y una vez. 15 días y una vez. 15 días y una vez. Y una vez de 6 meses. ¿Y qué había hecho de más que después de 6 meses? Que la... Sobre la gente que había comprado el suco. ¿El suco de los propietarios? Sí. El brazo, no sé por qué. El rey en torno en aquel momento. No podía decir eso que lo hacíamos. ¿Y por qué manifestaban? Eh... Manifestaban para ganar un poco más. Para que nos donábamos de salarios de parte de todos. ¿Y cómo se pasaba aquí? Sí. Sí. ¿Y cómo se pasaba aquí? Sí. 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 ¿Y en torno en la casa? No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El patrón se nació en un jardín y no toléramos.